Son como ríos, son líneas, son canales, a través de los cuales pasa un tipo de energía. Ese tipo de energía tiene una dirección. Si hablamos de orden, hablamos de dirección. Y esa dirección puedes alterarla, puedes redirigirla. Son como pequeñas antenas las abrujas. Y cambian la dirección de la energía. La redistribuyen para que se dirija a lugares en donde falta función, o en donde falta estructura. ¿Y es doloroso la colocación? No, no es doloroso. Alguna vez tienes alguna sensación que puede ser confundida por dolor, pero no es dolor. Es en todo caso molestia.